Emprender un negocio y tener éxito lleva consigo una serie de hábitos prácticos que siempre los recomiendan emprendedores de éxito y que hoy te voy a revelar en este vídeo. Así es que si llevas tiempo pensando en emprender un negocio o ya lo has hecho, toma nota que estos hábitos te ayudarán muchísimo. ¡Empezamos! Antes de empezar, suscríbete al canal y luego haz clic en la campanita. Así YouTube te avisará cuando subamos un nuevo vídeo. Número 1. Encuentra tu por qué. Me refiero a encontrar el motor que nos mueve a hacer las cosas. El emprendedor exitoso tiene clara la razón por la que está haciendo el negocio. Por ejemplo, mi por qué es conseguir libertad para hacer las cosas que me gusta hacer y no depender de alguien o algo como un jefe o un trabajo para ser feliz. 2. Desarrolla una mentalidad millonaria. Ya te he revelado el poder de las creencias y cómo determinan nuestra vida por completo. Si quieres tener éxito con tu emprendimiento, empieza a cambiar tus creencias limitantes acerca del dinero, de ti mismo y de la gente. Porque creer que vas a tener éxito con tu emprendimiento hace milagros en tu negocio. Te lo digo por experiencia. 3. Afila tu conocimiento respondiendo dudas. Esto te permitirá conocer el valor de todo lo que sabes, dándote la oportunidad de servir de guía a otras personas gracias a tu conocimiento. 4. Lleva un diario de ideas. Cada idea es un aporte valioso e innovador a tu emprendimiento, desde el diseño hasta el desarrollo del proceso. Por ello, llevar un diario te recordará cualquier idea y podrás hacer cualquier mejora. 5. Haz networking. Dentro de este mundo deberás aprender a relacionarte con otros emprendedores que puedan brindarte apoyo y que a su vez podrían convertirse en posible aliados o socios. De esta manera garantizarás beneficios y ampliarás tu red de contactos. 6. Empieza por algo pequeño. Empieza con un producto mínimo viable y testalo con tu cliente ideal. Empieza con poco capital y desde tu casa sin empleados. Si ves que ese pequeño producto o servicio gusta, empieza a poner una nueva mejora y pruébala. Así con el tiempo tendrás un producto robusto y de calidad. 7. Aprende a escuchar consejos. En el momento que decidimos emprender, lo mejor es aprender a escuchar la experiencia de otras personas. Así podemos describir nuestras fortalezas y oportunidades, como también identificar debilidades y amenazas. 8. Ten un concepto claro. Debes saber responder claramente en 5 palabras qué es tu negocio, cómo vas a ayudar a tus clientes y cuál es tu ventaja frente a la competencia. 9. Trabaja con personas que te agraden. Para que todo fluya con armonía, debes trabajar con personas con las que disfrutes de su compañía. Así el trabajo será menos denso y lleno de productividad. Un tip importante es que te tienen que complementar. 10. Deberás aprender a desconectar. Aunque se crea que por ser un trabajo propio está más cargado de productividad y responsabilidad, también es recomendable realizar otro tipo de actividades para darle descanso suficiente a tu cerebro y contar con una perspectiva diferente. 11. Tu marca personal es vital. Una de las estrategias mejores de ventas es el posicionamiento de la marca. En el mundo del emprendimiento, lo mejor que puedes tener es una marca personal poderosa. Esto te permitirá relacionarte y hacer negocios de manera más fácil y exitosa. No dejes de hacer este consejo. 12. Comprometete con una rutina de ejercicio. Lo mejor que puedes hacer es tener una excelente calidad de vida. Esto te garantizará a tu emprendimiento constancia, seguridad y energía. 13. Asegúrate de aprender todos los días. La vida está llena de constante aprendizaje y tu misión como emprendedor es aprender. Esto te permitirá innovar, actualizar y reinventarte dentro del mercado. 14. Escribe todo lo que aprendas. Escribir te ayudará a implementar todo lo que has aprendido en el transcurso de tu emprendimiento. Datos de interés, anécdotas, lecciones, entre otros. Este es un método de aprendizaje activo y puede darte soporte cuando sientas ganas de desistir. 15. Sácale el máximo provecho a LinkedIn. Esta es la red social más importante para los profesionales, pues está inmersa en el mundo de los negocios. Conéctate y relaciónate con cualquier persona en el ámbito profesional en que te encuentres. Debajo de este video te dejo un grupo de LinkedIn donde empezar a interactuar con otros profesionales. 16. Lee constantemente. La lectura te llenará de aprendizaje más si se trata de material de negocios o de tu campo de trabajo que te permitirán crecer personal y profesionalmente. 17. Lleva una vida saludable. El emprendimiento va más allá de una exitosa estrategia de negocios. Para poder llevarla a cabo, sobre todo en los primeros estadios, es importante tener toda la energía y salud necesaria. Por eso te recomiendo llevar una alimentación saludable, descansar lo necesario y estar en paz con nosotros y con la gente que nos rodea. Si quieres más información sobre esto, te invito a visitar canalsaludable.com. 18. Busca un trabajo de medio tiempo. O si ya tienes un trabajo, dale ese tiempo a tu negocio. Tu idea de negocio, por muy buena que sea, no siempre va a garantizar ingresos regulares. Por esta razón, es recomendable que mientras tu negocio se consolida, busques otros ingresos para costear tus gastos necesarios. O si ya tienes un empleo, solo debes darle, como te digo, el tiempo extra diario a tu emprendimiento. 19. Deberás aprender a pedir ayuda. Cuando iniciamos un negocio, debes dejar de lado el orgullo para generar prosperidad. La ayuda siempre será buena y contar con personas que lo hagan es más valioso aún. Así podrás alcanzar tus objetivos más rápido. 20. Nunca, nunca te rindas ante las dificultades. La perseverancia y la constancia siempre premian. El emprendimiento, por más fácil que suene, está cargado de valor y disposición. Sobrepasa los obstáculos para que puedas llegar a la meta. 21. Finalmente, diviértete. Recuerda que esta idea de negocios es tuya y la verás consolidarse. Disfruta al máximo este proyecto, que su éxito será tu más grande triunfo. Y si quieres formarte conmigo y que te ayude en tu camino como emprendedor, te invito a visitar atracciondeléxito.com slash cursos, donde tienes mis mejores cursos para emprendedores como tú. Recuerda, siempre, siempre da más de lo que esperan de ti. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale al me gusta, déjame tus comentarios y sugerencias y suscríbete al canal, que cada semana subimos videos nuevos para tu desarrollo personal, profesional y financiero. Y si quieres que te avise de nuevos contenidos y eventos, déjame tu email en atracciondeléxito.com slash novedades. Soy Cristian Alvarado, tu coach para emprender en abundancia y nos vemos pronto en la cima del éxito. Hasta el próximo video.